Fallé, sí lo sé, dije que iba a entrenar para tener un cambio físico y fallé Estuve muy juicioso durante cuatro meses entrenando Y realmente sí estaba notando cambios muy buenos en mi cuerpo Pero en noviembre más o menos, vísperas de diciembre, dejé de ir y nunca más volví Lo más tonto de mi parte, lo más bobo, es que durante todos estos meses que no he ido a entrenar Que no he ido al gym, igualmente me ha tocado pagar Así que hoy me levanté y dije ¿Tan marica yo pagando el gimnasio y sin ir a entrenar? ¿Qué pasa papá? ¡Espíjate! Es muy difícil mantener una rutina y más si no estamos acostumbrados a ella Yo entrené toda mi vida al fútbol, entrenaba a diario Pero ir al gimnasio es diferente, como que en este tipo de deporte, en este tipo de disciplina Nadie está pendiente de uno, de que tiene que ir a entrenar, de que es obligatorio o algo así Como que en el gimnasio es un compromiso con uno mismo Ni siquiera sé por qué dejé de ir al gimnasio, simplemente un día me sentí cansado No fui a entrenar y ya no volví jamás No sé si sea motivación o disciplina o realmente como encontrar una meta aparte de lo físico Realmente no sé cuál sea la razón, pero siento que todos debemos encontrar como esa chispa para no fallar Pero algo está claro, no está mal fallar, está mal si no lo volvemos a intentar una y otra vez Y este es un intento más de mi parte Muchos me escribieron que por qué no había más videos en el gim Que por qué no volví al gim Y algunas veces uno es como una motivación para muchas personas Pero al no verme yendo otra vez al gim, pues se desmotivan Así que tienen razón, les fallé Pero siempre deben tener en cuenta que la motivación está en uno mismo No está mal de pronto tener una especie de referente Pero todo está en uno mismo Volví y espero seguir Siento que un error mío cuando inicié fue como comenzar muy duro, meterle muy duro Y intentar venir como todos los días Siento que eso fue un error Siento que hay que ir como progresivamente, paso a paso, poco a poco Y si uno viene dos o tres o cuatro días a la semana, está bien Siento que no hay que matarse, mejor dicho, matarse la cabeza Diciendo que toca venir al gim siete horas al día No, todo va a su tiempo, cada uno tiene su ritmo Todo va a su tiempo La idea es entrenar y esforzarse por uno mismo Sonará muy cliché todo lo que estoy diciendo Pero es la verdad, como que no importa el resto Importamos nosotros mismos y los que nos apoyan Yo la verdad no me siento mal de no haber seguido en el gym Porque independientemente de todo, yo seguí haciendo ejercicio Yo no hay semana en la que no juegue fútbol Repito, no es lo mismo Pero de una u otra forma, fútbol ayuda muchísimo Así que lo importante es hacer ejercicio No quedarse quieto, no quedarse acostado Y bueno, sin más charla Sin más diálogo, sin más dilación Acá estamos de nuevo Metiéndole duro a los fierros, muchachos Algo también que voy a meterle duro Es al acondicionamiento físico Poder tener más resistencia, digamos Al momento en que vaya a correr Para los partidos de fútbol Porque yo aguanto los partidos de fútbol Pero a veces me toca regularme mucho dentro del partido Para poder llegar hasta el final Así que le voy a meter a eso Voy a meterle todo Cada vez que venga, no voy a venir todos los días No voy a ser mentiroso Cada vez que venga Le voy a meter al trotecito a correr Para mejorar ese aspecto Para poder resistir más en los partidos Que es lo que a mí me gusta del fútbol Así que sigamos metiéndole a eso ¿Veremos cambios? No lo sé Probablemente sí Si somos juiciosos Pero motívense Motívense que lo que nos queda es camino, papá Y todos los videos que vaya a grabar del gym Para que ustedes se motiven Para que ustedes se estén pendientes De mi cambio físico Van a subirse a mi segundo canal Al canal que tengo con Estefanía También en este canal No solo subimos cosas del gym Sino también subimos vlogs Subimos muchas cosas que hacemos en pareja Así que vayan Se suscriben a ese canal Y apoyan ese nuevo canal Que tenemos junto a Estefanía Que ya tenemos muchos videos Para que se hagan maratón de nuestros videos ¿Por acá está Estefanía? Claro que sí Invítalos A nuestro canal Invitados A nuestro canal Y claramente también van a ver Pues nuestro cambio físico No solo el mío Porque pues Vamos a meterle duro Así que Sigamos Ya estoy cansado El gimnasio cansa Oigan muchachos Y antes de seguir con el video Quería recomendarles A mis amigos de Melbet Una de las páginas Más confiables Para hacer cualquier tipo De apuesta deportiva En cualquier deporte Fútbol Baloncesto Cricket Mejor dicho El deporte que ustedes quieran Aparte de eso También tienen un casino virtual En vivo Donde pueden jugar Poké Si les gusta la ruleta Así que aquí en Melbet Pueden entrar un rato Divertirse Apostar dinero Ganar un poco de dinero extra Y Si entran con mi código Que se los voy a dejar En la descripción del video Van a tener un bono Del 100% Así que si ustedes meten 50 Pues les van a dar Otros 50 mil pesos Para que apuesten Así que ya lo saben Allá abajo les dejo el link Para que entren Y mi código Una página 100% confiable Y No siendo más Sigamos con este videazo Yo veré Entren y diviértanse Otra cosa también Muy importante Cuando uno entra al gym Es que le dicen a uno Que tiene que cuidar Mucho la alimentación No comer como comida chatarra Y ese tipo de cosas Pero realmente Yo no voy a dejar de comer nada No voy a forzar acá en el gym Pero siento que Dejar de comer Dejar de disfrutar la comida El que lo hace No está mal tampoco Pero siento que yo Desde mi punto de vista No lo voy a dejar de hacer Algo que si de pronto Yo le he bajado un poco Es al dulce El dulce siento que Es muy dañino Siento que es bastante dañino Cuando se come en exceso Todo en exceso es malo Hasta venir al gym En exceso también es malo Ahora les voy a mostrar Cómo está mi cuerpo El primer día del gym Lo vamos a tomar Como si fuera el primer día del gym Porque realmente Lo que hicimos anteriormente Como que no vale mucho Porque paramos también mucho tiempo Así que así está mi cuerpo A día de hoy Siento que en estos cuatro meses Subí un poco de peso Pero más Más que todo como grasita Como que me salieron ciertos gorditos Porque antes del gym Estaba como más marcado Ya tenía más cuadritos El pecho se me notaba Que lo había trabajado bastante La espalda también Los brazos yo los sentía Bastante fuertes y anchitos Pero como paramos todo este tiempo Pues todo va como decayendo Así que bueno Mi cuerpo así está Vamos a ver si lo tonificamos un poco Es lo que yo quiero Lo que busco en el gym Tonificar Subir un poco como la masa muscular Tampoco me voy a sentir mal Si no lo logro Pero sirve Sirve venir al gym Hacer ejercicio Así que motívense muchachos Y otra cosa también Que quería decirles Es que no se sientan mal Con su cuerpo Si es su primera vez en el gym O si tienen ganas de entrar al gym No se sientan mal con su cuerpo Hay personas flaquitas Así como yo Hay otros gorditos Así que todo se puede trabajar No se sientan mal por eso La idea es motivarse Para poder tener un cambio físico Tampoco lo que les digo No queremos aquí Y mejor dicho No queremos aquí ser Seum El mejor fisiculturista De todos los tiempos Sino simplemente Queremos estar bien Con nuestro cuerpo Tener salud Y para eso Hay que hacer un poquito de ejercicio No siendo más por este video Muchas gracias a todos Por ver el último del mes Recuerden suscribirse Dale like Comentar que me ayudan un montón Y nos vemos la próxima Comenten Mensajes motivacionales Para que todos nos motivemos Y nos pongamos fuertes A levantar los fierros papá Volvimos al gym Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.